Este año nos tocó ser sede del encuentro provincial que se realiza todos los años. Somos ocho cuarteles de bomberos de la provincia que tenemos escuela de cadetes y bueno, este año en el marco del 30 aniversario de nuestro cuartel, decidimos realizarlo a Candina Huapi. Bueno, mucha participación de cadetes de toda la provincia y para resaltar también, bueno, instituciones y fuerzas de aquí, bueno, de Bariloche. Sí, por suerte, una de las premisas era poder mostrar que trabajando todos juntos y en equipo se pueden lograr muchas cosas y así es como invitamos a instituciones como Bomberos Melipal, Bomberos Bariloche, la Policía Federal, los Bomberos de Aeropuerto, SPLIF, Parques Nacionales, estuvo presente también, ISAG, que es el instituto que forma los paramédicos en nuestra localidad. No me quiero olvidar de nadie y Bomberos Bariloche también. Bueno, una logística importante que les toca a ustedes este año tenerlos como organizadores. Sí, sí, realmente nos demandó muchísima logística, pero bueno, valía totalmente la pena. Tenemos alrededor de 160 chicos que hoy están realizando diferentes actividades divididas en estaciones con diferentes temáticas. Hemos tenido ocho estaciones, consideramos que la participación de las instituciones con las cuales trabajamos hace a que tengamos una heterogeneidad de conocimientos para que surtir a los chicos. Tuvimos Parques Nacionales que habló de Parques Nacionales, que al ingresar a esta zona ya estamos rodeados de un parque para que los chicos sepan. Hay muchos chicos que viven Limay abajo y la importancia del área protegida para el agua del Limay. Después tenemos el Departamento de Incendios de la provincia, que está trabajando puntualmente en su especialidad, que es incendios forestales, viéndolo desde lo que tiene que ver con la zona andina, que es muy diferente a lo que ellos viven en la zona de la Estepa y más hacia el este. Y después, bueno, bomberos centros con técnicas de combate de incendios, donde hay continuamente actualizaciones y se les baja a los chicos de diferentes edades para que vayan asimilando. Después la Policía Federal que está trabajando en lo que es materiales peligrosos. Ellos tienen varios elementos de encapsulamiento para diferentes tipos de materiales. Así que los chicos están probando esos equipos y viendo cómo se responde. Y después, por aquí atrás, tenemos a nuestros camaradas de Meripal, que una de sus especialidades es el rescate en altura, que desde años vienen trabajándolo. Y bueno, desde ese lugar están colaborando y mostrando las técnicas de descenso de una persona, como ha sido un rescate con trípode, que hacen a que los chicos puedan observar que hay un montón de materiales que cuenta esta institución y que la puedan ver, palpar y demás. Y por otro lado tenemos al Instituto, que asimismo está bajando nuevos protocolos en lo que tiene que ver con protocolos de atención prehospitalaria, principalmente trauma y RCP. Y después una estación de rescate vehicular, donde hay una serie de equipamiento que estamos pudiendo surtirnos y mostrándoselo a los chicos. Así que, bueno, desde ya hay muchos agradecimientos. Aquí tenemos la colaboración del Ejército trabajando con nosotros, la Gendarmería trabajando con nosotros y, bueno, las demás instituciones que denotó. Así que hay un montón de conocimiento impresionante que estamos bajando a los chicos y en un día espléndido como el que nos está dando, bueno, Dinahuapi hoy, ¿no? Gracias. 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 Gracias.